Hola que tal hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda parte, que bueno fue un poco innecesaria, pero a la segunda parte de Parasit Ip 2, o Parasit Ip 2, donde vamos a continuar, donde nos quedamos ya, ahí vamos hacia el helipuerto a investigar, pero primero permítanme un momento, vamos a poner esta flechita por aquí, a ver, Dios mío, creo que fue innecesario, bueno fue en vano, no importa, creo que me estaba comiendo un poco de pantalla, pero no. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién, yo? Un cazador justo como tú. Ah, ah, sí, mi turno, adivina qué es esto, ah, una garantía para tu arresto, ah, esto es tu vida niña, aquí viene, ven por él si puedes. Oh, oh, shit. Pues claro que puedo, bitch. Puedo y lo haré. Esperar a este, bitch. Toma, toma un regalito, un regalito. Oh, oh, creo que se ve un poco enojado, ¿no lo creen? Oh, shit. Brinca hacia atrás. Eso, buen muchacho. Vamos a movernos, hora de movernos. Y ni tras de nosotros. Ah, sí me bajó sangre el maldito. Como que ahora sí tiene prisa, eh, tiene ganas de matar. Acércate viejo, acércate. Allí tienes. Maldita. Muy bien, eres buena. ¿Quieres un poco más? Terminaremos aquí arriba. Ah, voy por unas enchiladas. Y bueno, hay que ir por ese maldito, darle sus enchiladas, que tanto desea. Y bueno, nos da una buena puntuación. Ir calmamente, así. Dice aquí, ir hacia arriba. Claro que sí. Y bueno, disfrutemos de las escenas, pero que pueda traducirles bien. ¡Alto ahí! ¡Falsa, basta de juegos! ¡Dámelo! ¡Vamos! ¡No estoy bromeando! ¡Hazlo ahora! ¡Ay, mi voz! ¡Hazlo ahora! ¿Quién? ¿Tienes miedo de dispararme? ¡Ya! ¡Se acabó el tiempo, qué pequeñita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escucha! ¡Eh, ya, ya! ¿A dónde se fue? ¡Acabo de brincar al próximo edificio, al edificio de al lado! ¿Qué? ¡Es imposible! ¿Qué es eso que tienes en la mano? Eh, estaba tirado en el suelo aquí, y lo recogí. ¿Sabes que eso es para la bomba, verdad? Es el detonador. ¿Qué? ¡Oh, ya la cagué! ¿Puedes desactivarla? Estás bromeando, ¿verdad? ¡Oh! ¿Apresionaste algo? ¡No, no me mires a mí! Debe haber alguna otra bomba en algún otro lugar de este edificio. ¡Mejor que salgamos de aquí! ¡Tranquila! El helicóptero ya viene. Espero que llegue a tiempo. ¡Ah! Creo que aquí viene. Menos mal. ¡Oh! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Ah! ¡Ah! Y bueno, pues con eso concluimos el juego. Espero les gustaran, ¿es cierto? No, espero que les esté gustando hasta ahora. Esa es la primer parte. Septiembre 5 del 2000. Una 44M. Cuartel de los Mist. Los Ángeles. Y mis voces todas como las de History Channel, insisto, todas son la misma. Muy bien. Buen trabajo, ustedes dos. ¿Hay algo más que hacer? Pues de hecho, sí. Ahora que lo mencionas, tengo aquí algo que quiero que mires. Échale un ojito a ver qué te parece. Mutación del ganado. Mutilación del ganado, perdón. Mutilación. Es que no puedo leer bien con tanto estrés. Y este artículo es... Voy a ir a buscar ovnis o algo así. Tal vez te deje hacer eso. Pero las autopsias de vacas indican que hay daño celular. Entonces, pues, quiero que investigues, agente hebrea. Confío en que sabes a lo que me refiero. Las neomitocondrias. Las criaturas neomitocondriales o NMC. Pues, tienen un apetito voraz. Pero esto es inusual. Y crecen a un grado metabólicamente muy alto. ¿Y quiere que vaya a enseñarles algunos modales? Exactamente. Bueno, quiero que te ocupes. Este documento de aquí es necesario. Quiero que los revises y... Bueno, mireis lo que hay. Dios mío, mi traducción es malísima, lo sé. Pero bueno. Orden de investigación o de búsqueda de los mist. Y bueno, tenemos acá una fotografía. La fotografía del cadáver de un animal como de unos 15 centímetros. Háganme la... Por favor. Como de unos 15... Inglés. Como de 15 pies o no sé. Está largo, pues. Un hombre está a un lado con una escopeta en la mano. Se ve un poco enfocada, pero... Bueno, eso es lo que dificulta ver en dónde fue tomada. Pero parece ser que fue en la región desértica. Manual. Tenemos el manual y el mapa del área. Que es en el desierto de Mojave. O sea, en Nevada. Cerca de aquí, de México. En el que se vería el... No sé, se supone que debería pelear contra... Cada... Cártus gigantes, ¿verdad? ¿O sí? Deja de bromear allá. ¿Qué tal si...? ¿Qué pasó con lo de Acrópolis, señor? Muy bien, pues... Hay otro equipo limpiando el área. Tú solamente preocúpate de acomodarte el brazo. Sí, señor. Chinga. Agente Hebrea, tú tienes el caso. Y tienes tus órdenes también. Eso será todo. Chinga la madre. Muy bien, pues. A la orden, jefe. Ey, Aya. ¿Adivina qué? Ahora que quieres, Pierce. Ey, no te la tomes conmigo. ¿Por qué tan agresiva? Bueno, de cualquier forma... Tengo una información jugosa para ti. ¿Te acuerdas de ese implante que encontraste? Este de aquí. Ey, sí. De acuerdo. Bueno, resulta que es un transmisor neomintocondrial. En forma de... Bueno, esas criaturas que se transforman lo usaban. Parece que alguien estaba controlando allá. ¿Controlando? ¿Cómo el...? No, no, no. No andé muy bien, pero bueno. Eh... Bueno. Eh... Estaban muy rápidos los subtítulos, pero bueno. Y para qué... Sí, adivino que... Bla, 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 bla. Y tenés que ir al desierto. Hablando del desierto, encontré un poco de arena en el implante. ¿Arena? Sí, parece que la analicé y adivina qué. La muestra es del desierto de Mojave. ¿Estás fromeando? Encontramos NMC en algunos otros lugares, pero es cierto, excepto en regiones áridas. Es un poco extraño, pero... Bueno, supongo que tengo que investigar. Tengo que ir al desierto como a un safari. Y bueno... Ah, muy bien. Ey, alivíanate allá. ¿Qué tal si te invito a un Snickers? Eso no lo dijo, pero... Igual lo pensaba igual. Entonces, pues... Ya, qué. Es que disculpen mi mala traducción. Trato de hacer lo que se puede. Y bueno, los subtítulos van muy rápido. Es muy diferente. Difícil tratar de traducir... De un texto a un texto que se mueve. Bueno, tenemos las granadas y las balas que nos dieron en la torre. Vamos a dejar el GPS. Vamos a dejar esto. Y bueno, con esto vamos a mover así. A ver. No, no, no. No, a ver, vamos a acomodar. Y bueno, pues con esto yo creo que vamos a andar. Viene la parte buena. Dice... Han dijo que los cuerpos del SWAT fueron recuperados por el departamento de policía. Deberías de ir a, pues... A reemplazar algunas armas. Judy está esperándote en el arsenal. ¿Estás lista para irte? Aún no. ¿Estoy lista? Aún necesito más práctica. ¿Estoy lista como siempre? Estoy preparada, armada y peligrosa, Pierce. Muy bien, te abriré la puerta. Y me traes un recuerdito. Y como diría mi buen chamigo... Mi buen chamigo, ¿eh? Mi buen amigo Chabelo. ¡Vámonos! Septiembre 5 del 2000 a las 12.13 pm. Desierto de Mojave, Nevada. Bueno, tal vez se preguntarán por qué este juego carece de voces en diálogos. La respuesta es bastante sencilla. Bueno, el juego tenía unas gráficas buenísimas para su época, como ya lo había dicho antes. Pero bueno, los discos de PlayStation tenían una capacidad de 700 megas. Pues solamente eran discos comunes y corrientes. Y bueno, el juego pesa más allá de ese... Bueno, más allá de ese peso, precisamente peso. Bien, mejor que comience a preguntar a la gente. Tal vez haya alguien por aquí. Y bueno, los discos pesaban los juegos, pero son... Juegos como este pesaban pues un poco más de eso. Entonces, pues... Como ya las gráficas de por sí están incluidas, el juego está algo largo y tiene varias cosas. Muchas alarmas, etc. Muy buena historia y videos gráficos, etc. Pues yo creo que ya no le escupieron las voces, por eso es que los diálogos son en texto. Pero pues trataré de traducírselos de la manera más entretenida. Y... ¡Oh, qué demonios es esto! Caballo de la sabana, ¿por qué estás viejo y cansado? ¡Oh, shit! No sé si era el caso con ustedes o con algunos de los que jugaron este juego. Pero a mí personalmente esos pinches caballos, cuando era un niño, me daban algo de miedo. Dice, muy bien, vamos a comenzar. A ver, a ver qué encontramos. Cuarto 1. No hay nadie en casa, entremos. Entonces, pues les decía, me daban algo de miedo, realmente están bien bizarros. Digo, porque a lo mejor muchos dirán, ah, qué amigos tan raros, ¿no? Tan extraños, tan... No sé, pero... Tienen ese toque como bizarro, que la verdad a mí me daba miedo. De hecho, me daba miedo esta parte del juego. Porque pues así viene ese Ertica y todo. No sé, como que daba cosas. Pero algo que debo confesar es que creo que... A veces este juego conocí a una persona maravillosa. Alguien que quiero mucho y... ¡Oh, no le doy! Ni en efecto, se trata de una chica. Obviamente. No, pero bueno. Fuera de eso, regresando al juego. Creo que siempre quise visitar un motel como Dryfield. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Atrás, perro. No son perros, pero así les digo yo. Es un malito perro asqueroso. Dice, este... Espejo está muy viejo. Y apenas si puedo ver mi reflejo ahí. Dice, esperen. Hay algo aquí. Tónico 1. Vamos a equipárnoslo. Nunca estaba uno suficientemente armado. Entonces, pues... Nos vamos. Ahora, bueno. Los demás cuartos están cerrados con llave. Y este de acá también. Entonces, pues por ahora no... No vamos a encontrar así como que mucho... Mucho de nada. Así que, bueno. Vámonos a proceder. Como ya les había mencionado en el mapa... Bueno, marcados. Bueno, ahorita están, por ejemplo... Las áreas no están marcadas porque no tengo mapa como tal del área. Pero las áreas sin explorar están en negro. Ya que, bueno. Bueno, precisamente no han sido exploradas. Y las que, bueno. Ya están exploradas. Pero están marcadas con rojo o anaranjado. Es que es donde hay enemigos. Taller. De basura. Y de chatarra. Douglas. No entrar. Y no está cerrado. Así que entremos. Entonces, bueno. Normalmente cuando yo tiendo a jugar este juego. Yo trato de hacer la mayor limpieza. ¿Qué fue ese sonido? Ah, perdón. ¿Qué fue ese sonido? ¿Habrá alguien del otro lado? ¿O algo? Entonces yo trato de hacer la mayor limpieza. Porque, bueno. Aquí limpiar el escenario implica una buena pasta. Un buen dinero. Y bueno. Es divertido, la verdad. Pero, bueno. Yo personalmente creo que en el gameplay vamos a tratar de irnos como que lo más derecho posible. Porque, vaya. El juego está algo largo. Y yo amo este juego. La verdad es que yo me iría limpiándolo todo. Pero, digo. Para comodidad de ustedes que lo vean. Nos vamos a ir como que sin tantas vueltas. Y bueno. Personalmente yo les decía. Yo lo limpio todo. Para obtener la mayor cantidad de puntos. Pero, bueno. Igual nos vamos a ir. Así que si se preguntan alguna vez. Oye, que este güey. No limpió el escenario. No sabe jugar el güey. Está yendo derecho. Bueno. No realmente no es la razón. Sino porque. Quiero hacerlo un poco más. Rápido. Debido a. Que va para YouTube. Por cierto. Un saludo a aquellos que. Bueno. Ven y siguen el gameplay. Espero que les agrade. Si quieren darle like. Muy bienvenido. Y si no. Pues. Igual no. No le ven. Dejen su comentario. Y pues. Si quieren. Suscríbanse. O si no. No lo hagan. Está bien. Muy bien. Quita tus asquerosas manos. De mi camión. ¿Quién está ahí? ¿Y qué está haciendo en mi garage? No dispare. FBI. ¿Eh? No te muevas. ¿Desde cuándo el FBI invade propiedad privada? Pareces casi humana. Pero no me engañas. No soy de una de esas criaturas. Pueden mostrarle mi identificación. Adelante. Muéstrame. ¿M-I-S-T? Sí. List. Trabajamos. Bueno. Solo. Hay una agencia secreta que se dedica a la exterminar a los monstruos. ¿Y tus amigos? Solo vine yo. Pido refuerzos y me enviar a una niña de la escuela. ¿Qué demonios se traen? ¿Puedo irlo? ¿Hay alguna otra criatura por aquí? ¿Criatura? Pues. ¿Y los otros dónde están? Algunos fueron asesinados. Otros huyeron. Pero en realidad nunca fuimos demasiados. ¿Puedo decirme qué pasó aquí? Mejor el ratito. Porque es un poco largo. Y tengo que ir a hacer mis patrullas. Entonces. Bueno. ¿Dónde habré dejado el desarmador? ¿Te ayudo? No gracias. Tengo trampas por todo el pueblo. Así que. Pero. Mejor. Debes estar cansada. ¿Por qué no vas y te echas una ducha o descansas ahí en el motel? Toma la llave. Gracias señor Douglas. Bueno. Todavía no nos ha dicho el nombre. Pero. Oh. Sí. Olvide presuntarme. Mi nombre es Douglas. Sí. Bueno. Trabajo en la. Ojalatería. Vaya Brea. Mucho gusto. ¿Ah ya? Ah ya eh. Soy una familiar. No lo creo. Porque es un hombre japonés. Y mi madre era japonesa. Ay. Bueno. Da igual. Yo voy a seguir aquí. Haciendo como que reviso algo. Y bueno. Ya nos dio. La llave. Bueno. Tenemos la llave. Cuarto número 6 del motel. Que es a donde nos vamos a dirigirse. Señoras. ¿Sabe cuántas balas tengo? Si agarre balas. Sí. Si agarre balas. Así que. No hay problema. 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 Oh shit. ¿Qué es esto? Así sabía. Penicilina no la necesitamos. Vamos a regresar a este cuarto. ¿Qué es esto? Pero qué demonios. El que no debió nacer. Oh Dios mío. Esos güeyes se mueren rápido. Nada más son algo peligroso. Si te explotan cerca. Bueno. Más bien si los matas cerca explotan. Y te bajan algo de sangre considerable. Entonces pues hay que tener cuidado. Vamos a llevarla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora bueno vamos a esta área de aquí del motel. Ignoren ese sonido. Aquí hay un caballito durmiendo. Bueno. Ya que estamos por aquí. Tenemos dos mil setecientos noventa y cuatro de ex. Vamos a librar combustión. ¿Qué les parece? Y pues la cura. Para este necesito. Todavía no me alcanza. Bueno yo creo que. Para la cura necesito igual. Vamos a dejarlo así. Soy acá caballo estúpido. Bastante estúpido. Y aquí hay unas balas adentro de escopeta. Las cuales no quiero. Porque bueno. No suelo ocupar la escopeta. En este juego. Al menos. Bueno al menos en esta parte del juego. Un sobreviviente. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué? Oh demonios. Oh demonios. Todo indica que tenía. Una resaca terrible y. Bueno. Por beber bebidas alcohólicas adulteradas. Se transformó en una criatura. Por eso ustedes no mezclen Red Bull con. Bebidas alcohólicas. O eso les puede pasar. Claramente dice ahí. No mezclar. Pero gente. Gente loca. Que mezcla las bebidas. Para que se transformen en criaturas. No estén jodiendo. Hay más. No son tres. No son muy peligrosos. Al menos por ahora. No son tres. Servidos. Usamos la llave del cuarto del motel número 6. Más bien del motel del cuarto número 6. Y tenemos una especie de. Pues. Lo que equivaldría al baúl en. En el Resident Evil. Vamos a dejar aquí. Tomamos unas balas que había. Y bueno. Esta habitación está bastante genial. Díganme si no. Como que se dan ganas de ir a hospedarse. Baño. Ahora sí que todo. No. Y más si vamos. Bueno. Así. Uy. Con Naya. Dios mío. Tenemos el teléfono. Un sobreviviente. Muy bien. Ya veo. Extermina todos los. NMS restantes. Y bueno. Intenta. Averiguar qué está pasando ahí. Salvar el juego. No ahora. Y bueno. Vamos a ver. Qué hay por acá. Puedo ver el tanque de agua. Desde aquí. Pero ¿quién es ese tipo? Tengo que improvisar una voz para él. Hay alguien aquí arriba. Tengo que empezar a improvisar un tono así como que más adecuado para este tipo. Porque todas mis voces son las mismas. Entonces pues. Bajamos por la escalera que había aquí. Terminamos. Bueno. Corremos. Otra vez más. Malditos caballos. Están horripilantes. No sé cómo demonios. Concibieron tan semejantes animalejos horrendos. Y el objetivo es bueno tratar de entrar a la reja que está detrás del. La torre de agua. Pero hay que alzar el switch que está aquí. Después de un tiempo se. Va a volver a cerrar la reja. Así que hay que darnos prisa. Pero claro. No vamos a tenerla tan fácil. Porque. Unos malditos esperpentos van a estar ahí. Tratando de eliminarnos. Lo cual no podemos permitirles. Te falló. Cuauquito. Acabar con los que vienen llegando. Estúpidos. ¡Ajá! Estúpido. He visto algunos caballos estúpidos en mi vida. Pero tú los superas a todos. ¡Ja! ¡Ja! Y bueno, listo. Terminamos con los caballos. Me atoré, Dios mío. Subimos. A ver qué estará pasando en la torre de agua. Mis disculpas. Tenía miedo de que si te ayudaba y le disparaba tal vez podría darte. Mi nombre es Kyle Madigan. ¿Y tú eres? ¡Ay, Hebrea! ¡FB! Bien, vaya, vaya. ¿Hay algún problema con eso? No, pero bueno. Esas criaturas tenían cara humana, ¿no? ¿Serán uno de esos famosos NMC? Sí. Una raza... rara, supongo, pero... Así que eres cazadora de Mist. Veo que has hecho tu tarea. ¿Te voy a preguntar quién eres? ¿Yo? Soy un agente... privado de Los Ángeles. Estoy aquí porque vine a revisar el refugio que se supone que hay aquí, pero... Algunos monstruos me atacaron en el camino y destrozaron mi auto. Pero bueno, tuve que caminar hasta acá. Terminé atrapado aquí. ¿Un agente privado, dices? Mmm... ¿Y esa rapa? ¡Ey! Nunca se sabe estos días. Mmm... Ya veo. ¿Y qué se supone que hay en este refugio? Esto es información confidencial, pero bueno... No sé mucho al respecto, así que... Solamente llegué aquí. Desde entonces parece que he estado buscando, pero... ¿Qué tal si colaboramos juntos? Ok. Hazme saber si encuentras algo, ¿ok? Ahora, con tu permiso, preciosa. Se puede ver todo el pueblo desde aquí. ¡Oh, sí! Les prometo que me voy a conseguir una novia para que narre las voces de allá. ¡Oh, Dios mío! Se solicitaba poner en la página de Nuevo Némesis. ¡Ese camión rojo es del señor Duplas! ¡Creo que regresó! Se solicita a narradora femenina, con voz linda. Para la voz de Ayabrea. En el gameplay de Parashidip, porque ya no me soportan los que están viendo los videos. Abrimos la reja y vamos a subir por las escaleras. Y un cadáver. Lo revisamos. Dice su cara. Su cara parece estar horripilante. No, no decía eso, pero bueno, no entendí. Dice... El señor Duplas no debe saber que llegó aquí. Tiene una llave. Y unas pastillas. Solamente piel y huesos. La sangre le fue drenada. Y hay moscas alrededor. Y bueno, me acuerdo que en español decía que se parecían a ella y las moscas que estaban rondando la muerte. Algo así decía. Ahí no decía algo similar, creo. Pero bueno, no entendí muy bien. Así que por eso me abstuve de traducirles. Y por supuesto, más enemigos. En cuanto le subamos el nivel a la combustión, va a ser una combustión bien genial. Creo que es mi poder favorito de los más sencillos que hay. Y bueno, vamos a usar la llave del cadáver aquí. Y entramos. Oh, shit. ¿Qué es esto? Ah, parece que terminamos más pronto de lo que creía. Vamos a llevarnos, ¿por qué no? Igual descartamos la otra que tenía. ¿Dónde está? Esta. Tarda un poco más. Realmente no soy amante de estos objetos de un solo uso. Pero bueno, ahorita lo vamos a ocupar. Aunque bueno, puedo pasar sin necesidad de comprarlo. Me llevaré este imán. Y bueno, podemos revisar el resto del restaurante. Pero como ya les había dicho. Bueno, vamos a revisar esta área. Como ya les había dicho, trataré de no irme con todos los enemigos. Para, bueno, acortar un poco más el gameplay. Vamos a empezar. ¡No, no, no! Tenemos un mismo forestal. Y nada más queda uno de estos Y ya, güey Algo que me ha dado yo de este juego Es que tenía hasta Coca-Cola Creo que es una de las bebidas que más me gusta Y bueno, chequen lo que hay por aquí Un refrigerador, y dice, hay algo adentro ¿Qué creen? Una coquita de lata Para este calor Este gameplay es patrocinado por Coca-Cola No, no es cierto Mentira Bueno, y era genial Porque te sube tanto vida Como magia O digamos que poder Sería HP y MP Y si alguna vez jugaron ustedes un juego de Playstation Que también era de SquareSoft, que estaba genial Que se llama Inhander, pues ahí tenemos un promo En una máquina de esas de pinball De Inhander, dice Les haré tener tiempo, pero Les haré tiempo de jugar Algunas bolas, dice ahí Pero no crean mal, no piensen mal Y una Rocola Yo quisiera una vez para mi cuarto Por acá hay un mapa, bueno Trazado por niño de Kinder Y bueno, ya tenemos Comparado con el del GPS Ya tenemos las áreas que no han sido exploradas Y aquellas que faltan por explorar Como podrán ver Está enanaranjado Esas partes de ahí Dice, debería preguntarle al señor Douglas Acerca de ese refugio Bueno, no limpiaré esas áreas Por ahora Así que bueno Para hacer más corto el gameplay Vámonos directamente para acá Y entramos Demonios Uy Jaja, te falló Te falló de nuevo Caballito Aquí vamos Una de estas bellezas Las MP boost Bueno, te dan Recuperan Un poco de MP Como ahí lo dice el nombre Te recuerdo que en el En el que estaba en español Decía Agua de MP Dice La placa dice Gary Douglas Llamamos Shaken Earth Oh Eres tú Muy bien Me quité la pierna De De Prótesis Pero Está abierto Puedes pasar Bueno, la llave está en la rejilla De tu izquierda Estoy en mi trailer En mi trailer Agarramos hace rato un imán Y bueno, la rejilla Está ahí Y la llave está del otro lado Dice Hay una llave colgando del otro lado Pero no puedo alcanzarla Con un poco de Ayuda o con algo Podría sacarla Bueno, usamos el imán Lo dijimos con la flechita Poco a poco Si no se suelta Listo Ya tenemos la llave Y entramos También vamos a Bueno A abrir esta puerta De acá Pero ya será después Y entramos Aquí al garage Así Los mosquitos Tamaño Tamaño Y Digo tamaño Argentina Porque bueno Nunca Personalmente Nunca he ido a Argentina Pero Le mando saludos A A mi cat Y A El tocayo Que Recuerdo que cuando Cat llegó allá Creo que la primera semana Ya le habían Acribillado Los pies Y las manos Los mosquitos Y bueno No te me acordé Le mando saludos Cat El tocayo También Y todas las personas Que me ven desde Argentina Un saludazo Desde aquí Desde México Y también a mi amiga Bueno Jenny Les había dicho Jenny Lagos Y Y quien más A Sandra Claire Redfield Y bueno A todos mis amigos De allá de Argentina También hay un chico Que por ahí Me sigue en la página De De mi camis Evil Y La neonemesis Que es de Argentina Les mando un saludo A todos ustedes Pasa hija Tenemos a Flint El perro Y bueno Tenemos Una gran colección Aquí Guau Nunca supe Nunca pensé Que mi colección De armas Sería tan útil ¿Qué le diría? Agente Brea Era, ¿verdad? Solo ella Ok, ya, ya Un amigo tuyo Del FBI Me llamó Y dijo que Que Te vendiera armas Eso debió Ser Pierce Hicimos un trato Y bueno Dijo que me ibas A cambiar Armas por BP Dijo que me pagaría Después No sé Que sea en BP Sí, el FBI Los usa Para Cancelar armas Hazme saber Si necesitas Armas Y yo te las cambio Nena Y bueno Vamos aquí Con el buen señor Douglas Necesitas algo Dice Muéstrenme sus armas Y dígame acerca Del refugio Bueno O sea Primero que nada Armas Armas Yo quiero armas Consagranadas Por supuesto que sí Munición Por supuesto que Yes Of course Yes No Y de estas ríos Unas 16 Unas 20 Que ojalá Y así fuera En el modo Nightmare El hijo del camote No te vende nada Y bueno Yo creo que con esto Será suficiente Lo que se está bien Distribuido aquí Y bueno Ahora sí Le preguntamos Acerca del refugio He escuchado Que hay un refugio Por aquí Un refugio Dices Oh sí Hay uno Que usaba la milicia Creo que era Para un refugio nuclear O algo así Recuerdo que lo Remodelaron Estaba en las colinas ¿Aún lo usan? Pues ahora He escuchado que Una compañía grande Hace unos años Lo compró ¿Qué fue eso? ¿Escuchó eso? ¿Eh? Pues yo no oí nada No estoy escuchando cosas Yo sé lo que oí Vino de esa dirección Esa es la casa abandonada Pero creí que había bloqueado ese lugar Para que la gente no entrara Probablemente alguien entró Y bueno Podría ir a revisar ¿Hay alguna manera de entrar? Pues por el medio del pueblo Hay una tienda Pero El dueño era un estúpido Y no me dio la llave No confiaba en nadie Y no Pues no No quiso dejármela En realidad Pero por supuesto Está el pozo también Que está detrás del garage Tal vez puedas entrar Por si entras a través de él Pero bueno Apesta a mierda Hay muchas pistas Ahí tal vez esté oscuro Y feo Déjame que te muestre No, tranquilo Señor Douglas Estaré bien Yo puedo ir sola Bueno Ya es todo con Douglas Vamos a ver Teléfono ¿Puedo usarlo? Sí, úsalo Pero cómprame unas armas Y bueno Dice Sí Hola, hola ¡Ah, ya! ¡Ey! No No, no, no No te preocupes Sí Yo solo hago Mi trabajo ¿Hall? Algo vino Y algo salió Y bueno Se tuvo que ir Pero En fin No sé Que esté jugando Él parece Pero ¿Cómo te está yendo allá? Oh, sí Tal vez Puedas cambiar Tal vez puedas Obtener muchos BP Pero Ten cuidado Alba el juego Aún no Así que Vamos al pocillo Ah, ya que tenemos El lanzagranadas Que nuestro Nuestro mejor amigo Siempre 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 Vamos a acomodarlo Vamos a cargarlo Con Un segundito Vamos a cargarlo Con Vamos a cargarlo Con Un momento Un momento Un momento Vamos a tener que Coverir Flint Enseñale el camino No criaturas oscuras Sino más bien Las criaturas que viven En lo oscuro Las criaturas nocturnas Vaya Que como que Las granadas Riot Aquí son como Las granadas Flash En Resident Evil 4 Y pues Te sirven bastante Y aquí hay un cable Que agarramos Hace rato Lo tomamos Y bueno Desajemos de estos malditos ¿Alguien quiere Scorpion a la plancha? Listo Y ahora Bueno Vamos hacia el pozo Que estaba ahí detrás Otra vez Siempre asegurarnos De llevar las municiones En la En la mochila Para poder cargar A cualquier momento Bien Regresamos Por el garage Vamos a ir al pozo El pozo De los deseos Señores Abrimos Y entramos Y bueno Que tenemos aquí El pozo Dice Un viejo pozo Luego dice Parece Bastante Oscuro Allá abajo Mierda No voy a entrar ahí Aunque me paguen Que o quien Pudo haber dicho Ese sonido Dios mio Pero bueno Es nuestro deber Así que debemos entrar Usamos el cable Y bueno Usamos el cable Ahora si Podemos bajar Ah Esto Esto debería de aguantar Mi peso Dice Aya Si quieres Yo te cargo Enemigos Vamos Vamos a pasar A través del pozo Y vamos a activar El switch Que está por aquí Está Bueno este switch Va a activar La luz De este pasillo Del que veníamos Y para que dice esto Bueno Para que se vea Y aparte Para tomar En este hueco De la pared Hay unas proteínas Que nos podemos llevar Más adelante Las utilizaremos Y bueno Aquí vamos a Riot Aquí tenemos Granadas 3R Y bueno Aquí tenemos Nuestro primer enemigo Castroso Y un poco De entre comillas Difícil Si de Energy Vamos a usar El Energy Shot Reforzamos A nivel 2 Y bueno Eso es todo Eso es todo El ninja De la oscuridad Le llamo yo O el Cloverfield Si alguna vez Han visto No se llama así Yo nada más Así le digo Han visto Esa película De Cloverfield Si lo han visto Alguna vez Este monstruo Se me figura Aquel que sale En esa película Solamente que este Es el más pequeño Pero igual Este es medio castroso Así que hay que tener cuidado Vamos el tiro Energizado Aquí Cuando se desaparece Es un poco difícil De apuntar Que aquí no nos da Así que es la táctica Espérate A que te dé Maldito Sigue Y ya nada más Lo apañamos Y hay que trabarlo Al perro Ahí está Bueno por lo mismo Nos da buenos objetos Una proteína Y unas balas De escopeta Bastante poderosas Que se llaman Slug Y bueno ya Podemos ocupar El lanzagranadas No me gasté No me gasté tantas De Riot Como yo creía Que me iba a gastar Bueno ya podemos Ocupar El M93R Y ordenamos Nuestras prioridades Aquí Ya podemos Pasar a través Del pozo Aquí hay otro switch Lo vamos a operar Y bueno este switch Va a encender la luz De esta habitación De acá En la que hay Pues algunos engendros Castrados No te muevas Ahí está Y luego el lujo De detalle Que tenía este juego Aquí en las descripciones Por ejemplo Cuando analizabas algo Era que tenía No solamente Un solo diálogo Sino que tenía varios Como que tenía Hay tantos barriles Aquí dice Quien los estará guardando Aquí Pero por ejemplo Analizabas esos barriles Y decía Un ejemplo Vamos a decir Decía no sé Hay muchos barriles Aquí Y luego lo volví a analizar Y decía no sé Parece que contienen Un líquido extraño Y no sé Y luego los volvías a analizar Y mejor que no los toque O algo O sea Tenía varios textos Para un solo objeto Que como que le da Una vividez más amplia Al juego Que demonios Tenemos más Bebés que no debieron Nacer aquí Ah suéltame Listo Objeto Objeto Bengala Vamos a abrir Y esta tienda Nos va a sacar Directamente Hacia donde llegamos Que es por acá Y bueno Ya casi se acerca El final de esta parte Espero lo estén disfrutando Vamos a pasar Todo lo que no voy a ocupar Aquí Las balas Sloth También Y yo creo que Están las granadas No las granadas No las llevamos Ahí está Nos llevamos Lo que había Las balas Hydra No Nos pasó para acá Y esto de aquí Y esto de acá También Ya tenemos Vamos a acomodar Nuestro menú Tenemos más espacios 12 de 20 Tenemos otros 8 extra Tenemos más munición Y procedemos Ya estamos cerca De esta Bueno De esta parte Así que Espero que les esté gustando El juego Como les decía Aquí vamos a examinar El refri Y otra lata de coca Y acá Hay otro tónico Que es un tónico 3 Parece bien Y Seguimos Sobre este pasillo Hay enemigos también Así que hay que tener cuidado Pero Igual les podemos Podemos dar el avión Un tónico argentino Y Listo Por aquí había una Una de estas ¿Cómo se llamaba? Bolso de cintura En la versión en español Esta es una bolsita Que bueno Este te aumenta Los espacios Que puedes llevar De esos Attackments Que dice ahí Puedes llevar Uno más Puedes juntar Diez máximo Ahora solamente Tenemos cinco Por ahora Para rostizar Ese caballo Está ahí Está ahí No le di No puede ser No le di No le di No le di cosa que me daba miedo de este lugar. Ese maldito grito. Hay unas balas de Firefly. Una casa desierta, dice. La voz viene desde dentro. Está cerrado y puedo escuchar la voz todavía. Nadie responde. Aquí hay un armario por el que podemos entrar. Dice, ¿qué es esto? Hay pernos en la... Hay marcas en la... En el suelo y hay unos pernos en la pared que están, bueno, bloqueando el camino, como si fuera una puerta. Podría quitar. Y bueno, necesitamos una herramienta que hay en el taller de herramientas, obviamente. Y bueno, para eso tenemos que ir con Douglas. Que nos preste un poco de su herramienta. Vamos a ver. Tenemos 900. No tenemos tanta. Vamos a terminar la parte cuando anochezca. ¿Qué les parece? Ya casi llevamos una hora el gameplay. Espero que les guste. El juego es bastante largo, entonces pues espero que esté siendo de su agrado. ¿Qué caballos? Si ni los vi. Sechen su sueñito en lo que vamos por la herramienta. Parece que no te atacan si no los provocas por ahora o te les acercas demasiado. Así que prefiero ir por la herramienta y de regreso los eliminamos. Tenemos que ir a hablar primero con Douglas porque obviamente no nos podemos servir solos la herramienta. Y bueno, parece que está haciendo un calor endemoniado en el juego. Como si... Sol como a 38 grados. No sé qué rayos. Vamos aquí y... Vamos con Douglas. ¿Necesitas algo? Necesita información, dice. No puedes entrar a la casa, ¿eh? Hay unos sonidos como de que hay alguien adentro, pero... ¿Eh? ¿Y hay pernos, dices? Ok. Usa mi herramienta. Pero me la regresas, ¿eh? Tiene... Ve de vuelta. Ok, gracias. Ni lo menciones. Creí que había cerrado bien ese lugar. Maldición. Me lleva. Ya estoy viejo para esto. Eso no lo dijo, pero igual pues lo pudo haber pensado porque... Si dijo que lo había cerrado bien. Y alguien lo opacó. Demostrando lo contrario. Es que, bueno. No hace bien. No hace un buen trabajo. Vamos a entrar aquí en el garage. Está la herramienta que necesitamos para... Pues... Hacer nuestras labores. Está por aquí. Si no estoy mal. Eso es. Tenemos un perico, como le decimos aquí. Y una llave inglesa, o perico acá conocido en México. No sé si en el resto del mundo. Obviamente no creo, pero... Bueno, aquí tenemos una llave inglesa. Para que no haya discrepancias, ¿no? Que se le dice así. Que se le dice así. Llave inglesa. Muy bien. Ahora sí vamos a eliminar a sus malditos caballos. Este maldito, ya venía con todas las de la ley. Listo. Tenemos aquí ya 1091 de expo de nuevo. Y, bueno, vamos a proseguir. Nos aseguramos de llevar bastantes balas. Yeah, baby. Y, bueno, vamos a seguir el camino. Obviamente no podemos entrar por la puerta principal. Así que vamos a entrar por el armario. Oigan, díganme. Si no es pinche grito o es aterrador. Que, por cierto, me recuerda a un grito que escuché como a las 3 de la mañana. Y digo, es verídico. Pero nunca he visto nada. Pero sí escuché un grito así. Ya ven en varias ocasiones. Asumo que es la llorona famosísima acá en México. Y en algunas otras partes. Pero nunca he visto nada. Muy bien. Movimos el armario. Vamos a entrar. Siempre hay que entrar a los lugares aterradores. O sea. Muy bien. Vamos a comprobar que esté llevando las armas que son útiles. A ver. Estas no las dejé. Las debería haber dejado. Bueno, no importa. No importa. ¿Quién está ahí? ¿Eres tú? ¿De la torre? ¿Sigues por aquí, eh? ¿Por qué la mataste? ¿Esa mujer? ¿Esa mujer? ¿Qué refieres a esta cosa? No soy como todos. Somos casadores. ¿Ves lo que vivimos? Tú y yo no nos parecemos. Yo no mato a gente. ¿Mataste a la gente en la torre asesino? Solo una docena. Deberías agradecerme. Salve los ángeles esa noche. ¿Quién eres? Digo, ¿Quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no vienes? Si lo averiguas. A ver quién sería el último. ¡Ajá! ¡Ay, este perro sí me dio! Tenemos aquí el lanzagranadas. Lo vamos a agarrar. Vulnerable, entre comillas. Vamos a utilizar el tiro energizado aquí. Lo que... Le da obviamente... Energía a los tiros. Unas tres granadas de estas. Y ya nos echamos con pura pistolita. Para que se quiera. No es peligroso. Nada más que hay que acercársele. Cuando te da el... El disparo con la Gunblade que trae. Arma, por cierto, que pertenece a Squall. De Final Fantasy. Y que bueno, fue incluida aquí. Pero lo puedes sacar. Pero igual cuesta algo de trabajo. ¡Ah! ¡Oh, demonios! Habilidad equivocada. ¡Ah! Listo. ¡Ah, como lo pensaba! ¡Viv está dentro de ti! ¡Esto se está poniendo interesante! ¿Viv? ¡A mi cabeza! ¡Me voy a ir! Ya mejor me callo, ¿qué? Nunca en la vida... ...hagan enojar a una mujer... ...hagan enojar a una mujer... ...sobre todo si se trata... ...de Ayabrea. Pueden terminar incendiados. ...y a laagh... ...y a la a... ...y a la... ...y a la… ...y a la... ...y a la... ¡Suscríbete! Mientras tanto en la casa, esa misma noche. ¡Suscríbete! ¿Verdad que no, maldito Kyle? El miedo no anda en burro. Espera, el viejo me dijo que estabas aquí. ¿Maticán? ¿Eres tú? ¡Ah! ¿Puedes apuntar esa cosa a otro lugar, por favor? Ah, lo siento. ¿Qué pasó aquí, eh? ¿Y a dónde se fue? ¿Quién? Cuando llegué, solamente estabas tú. Pero... Ah, bueno. Como sea. ¿Estás bien? Yo, eh... estoy bien. Ah, bien. Ok. Hablé con el viejo y dijo que el refugio está tras las colinas, entonces podríamos... Podríamos... Estoy muy seguro que hay... Es el nido de las criaturas. Podríamos ir. ¿El nido? Es un poco lejos, pero podemos llegar en carro. O en auto. Muy bien. Ok. Vamos en el mío. Así se habla. Y bueno, ya estamos aquí, de noche. Pasó el tiempo. Abrimos la puerta. Y... Efectivamente, ya es de noche. Oh, shit. ¡Eso, Kyle! ¡Eso, Kyle! ¡Dales duro! Siempre se me va la mano y me disparo más. ¡Vale, Kyle! En lugar de estar rondando... Me dejo a ese, para que veas que soy chévere. ¡Ay, al otro! ¡Eso! Y bueno, ya tenemos para mejorar nuestra combustión. Está nivel 2. Ahí está. No amo ese poder. Muy bien. A ver... Vamos a regresar. A través del carro. Traspasé a Kyle. Vamos a decir, es un fantasma. ¡Vientos, Kyle! ¡Vientos, Kyle! Dejas tardar muy poco. Bueno. Vamos a ver dónde está el auto. Para ir al refugio. Pero... ¡Oh, qué demonios! ¡Malditos! 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 Algo castrosos, sobre todo porque bajan algo de sangre. Muy bien, ¿qué pasó aquí? ¡Oh, Dios! ¡Mi hermoso auto! ¡Y lo acababa de salir! ¡Se acabó de salir la semana pasada! Llegaron al motor, parece que lo hicieron pedazos. ¡Demonios! ¿Y ahora qué? Insisto en que ya no quiero hacer la voz de mujer de Haya porque me sale muy homosexual, entonces... Lo siento, lo siento. Tomamos las balas, afortunadamente todas las cosas que tenemos dentro siguen intactas, así que bueno. Decía ahí en el que estaba español, Dios aprieta pero no ahorca, el maletero está intacto, decía. Estaba buena esta traducción en español, recuerdo que este juego era genial. Y bueno, lo que hay que hacer ahora es ir a pedir un auto nuevo al taller de Douglas. A ver si nos puede prestar uno de sus hermosos vehículos motorizados. Vamos a ver qué tantos enemigos hay. Bueno, me tenía que haber venido por donde hay enemigos, claro, claro. No, 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 no. Y bueno, a ver... Más enemigos, perfecto. Estos enemigos son de los más inofensivos que hay y son creo que de los que más me han atacado. A ver si me está cerrado por aquí. No recuerdo que cerrara pero... Yeah, está abierto. Ahí había más enemigos, entonces los voy a tener que ignorar para la próxima parte y quedarán pendientes. Ok. Un Cloverfield. Esos no se llaman así, pero por la película así les apodé. Están invisibles, son más inofensivos que los otros, pero... Nosotros los vamos a hacer desaparecer, pero de este mundo. También son vulnerables al fuego, así que bueno, les va a hacer bastante sangre. Nos dan balas de Firefly, de escopeta. Cuando las matamos son balas de cartucho de escopeta incendiarios. Así que... Nos guardamos. Tranquilo, viejo. Oh, ya eres tú. Más o menos. Estaba preocupado. ¿Necesitas algo? Bueno, primero muéstrame su colección, ya sabe usted. Creo que tiene lo mismo de siempre. Claro que sí, munición. Vamos a comprar un poco más de granadas. Un poco más de Riot. Un poco más de estas granadas. Y así. Y armadura, bueno, con esta que tenemos buena armadura. Y bueno, ahora sí. Cuídate mucho. ¿Necesitas algo? Luego dice, muéstrame su colección, dígame acerca del refugio. Ya nos dijo todo lo que sabe y préstenme un auto. ¿Señor Douglas? Tengo que pedirle un favor. ¿Ahora qué? ¿Puede prestarme un auto? O sea, ir al refugio, eh. Sí. ¿Puedo, eh, no puedes sacarte de la cabeza, verdad? Puedo, el único que funciona es mi viejo camión, pero bueno, se le picó el tanque de gasolina y tengo que repararlo. Tengo que repararlo, ¿verdad? Sí, me tomará un poco de tiempo, pero lo haré. Ah, ya. Revisa el motel. Tal vez puedas encontrar algo para llevar gasolina. Gracias, muchas gracias. Bien, continúa. Vamos a la llave del lobby. Del lobby, la llave del lobby. Bueno, vamos a grabar en el lobby para que vean que soy chévere. Nos vamos a extender la parte unos cinco minutos más. Aquí al lobby. Y ahora lo que hay que hacer es encontrar, dice, la llave maestra del hotel Bronco debe estar en el lobby. Y bueno, ahí nos indica con un punto que brilla cuál es el lobby. Entonces, pues bueno, tenemos que ir ahí. Vamos a entrar por el mismo lugar por el que vinimos para evitarlo a las criaturas. Entonces, les digo, bueno, yo personalmente les recomiendo que si están jugando este juego, si juegan este juego, no eviten a las criaturas. Traten de exterminar la mayor cantidad para que tengan mayor puntuación. Pero igual, como dice el dicho en este juego, no importa si el botín es bueno. Tienes que tener cuidado porque en la tumba no te va a servir, lo que indica que tampoco te vayas al extremo, ¿verdad? Estamos en el lobby, bueno, la llave del lobby. En la cual hay un ejercicio a lo largo del pueblo, hay una serie de cuadros que están colgando. Bueno, yo no los revisé porque ya me sé la clave. Pero hay una serie de... Ok, Holiday was 13. The Secret of Life, Good Prince, and Good Luck. Bueno, aquí se decía que hay una serie de cuadros en el motel. Bueno, ustedes tienen que ir revisando las habitaciones del motel y, bueno, les da un número que vendría siendo 33. Aquí dice que cuando la muerte vino a Tombstone, Holiday tenía 30 y Earp tenía un número y no te dice el número. Entonces, te dice el número que necesitamos, aparte de 30 es 33, que el 33 lo tienen que descifrar ustedes. Bueno, la clave aquí para esta caja de recitadoras es 30, 33. Para que ustedes, bueno, voy a evitar la fatiga. Tienen que quitar el número de aquí. 30. 33. Total. Vamos a la llave maestra del motel Bronco. Y, bueno, espero que les haya gustado este juego, les esté gustando hasta ahora. Yo sé que van muchas partes, bueno, muy largo, van dos partes apenas. Pero espero que se queden a ver las demás. Y, bueno, me sigan aquí en mi canal de Neonemesis. ¿Hola? Ah, es otra mujer. ¿Hola? ¡Hola! ¡Novia mía! Hace tiempo de no hablar. Estábamos preocupados por ti. Chris está muy nervioso y está como un animal de un lado al otro. Parece desológico. ¡Hey, espera un momento! ¿Dónde se fue? Bien, como sea. Sí, sí. ¿Y ok? Sí, todavía no regresa Hal. Lo sé, lo sé. Es totalmente bizarro. Como que no se está comportando como él mismo últimamente. Me pregunto si... ¡Nah! No, no, no creo. Bueno. Estoy contenta de que llamaras. Pero, bueno, me emocioné. ¿Qué? ¿Va a ser el refugio? ¿Ok? ¿Ok? Ok. Yo anoto el mensaje. Y bueno, vamos a... ¿Qué demonios? ¿Cómo que no me voy a cargar? Ahí está. Me estaba yo espantando. Y bueno, grabamos por última vez en la Firescape o en la escalera de Inseños, en la torre de Acropolis apenas. Y bueno, vamos a volver a salvar. Y bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que se quede en la tercera parte en la que yo creo que ya iremos al refugio y muchas otras cosas más. Yo soy Neonémesis y me despido. Bueno, espero que les guste el like, dislike a su criterio. Y pues nos vemos a la próxima parte. Saludos a todos ustedes y hasta la próxima. Neonémesis. Cambio y fuera. ¡Gracias!